El sociólogo Miguel España manifestó que debido a los diferentes factores como la pandemia, la crisis socioeconómica, ansiedad, incertidumbre, entre otras, ha ocasionado que los casos de suicidio se estén dando con mayor frecuencia. Hemos visto una investigación que salió en un informe de centro de investigación que habla de que los suicidios en Nicaragua han aumentado en el 2020 a 344. Este es un aumento en relación a años anteriores, por ejemplo, antes del 2018, de casi el 300% en aumento de los suicidios en Nicaragua. Las causas pueden ser diversas. Por ejemplo, Funides con otras organizaciones nos dieron un informe en el 2019 sobre la crisis socioemocional en Nicaragua en el 2019, donde apunta principalmente que las crisis de ansiedad, el tema de la incertidumbre económica, el tema de los abusos sexuales y el problema de la crisis sociopolítica en Nicaragua están dentro de los factores que generan demasiada incertidumbre. en Nicaragua se convierten en detonadores para que esos elementos internos emocionales de las personas se activen, digamos, generando grados de incertidumbre tan grandes o dolores tan grandes en las personas que llegan a considerar la posibilidad de tomar una decisión fatal. porque no es tanto que los factores externos sean las causas fundamentales de los suicidios, sino que tienen que ver con factores internos. O sea, en nuestra Nicaragua, por ejemplo, en el mismo 2019, vimos cómo el aumento de los delitos sexuales, que fueron más de 2.300 delitos sexuales que la policía reportó, y los traumas que esto provoca, con el aumento de los suicidios en Nicaragua, puede haber una relación entre esas dos variables. España agrega que estos casos vienen a convertirse en un problema de salud pública. Hay que ver con políticas serias, consistentes, de cara al tema de la sanación, de la memoria, de las emociones entre el pueblo nicaragüense, dentro de un abordaje integral de desarrollo de las nicaragüenses, porque no solo el tema del desarrollo de la infraestructura productiva, económica, etc., y financiera, sino también el tema de una ciudadanía saludable, porque la base del desarrollo de los pueblos son pueblos sanos y saludables.